Por favor, felicitaciones por el triunfo. Muchas gracias. Muy bien, fue un partido muy bonito, ¿no? Al final una concentración de los jugadores, que es normal, ¿no? Pero subimos mantener la cabeza en alto y poder llegar a los penales. Siempre jugabas de ofensivo, ¿no? Sí, soy polifuncional. Puedo jugar de lateral izquierdo, de seis, de media punta. Lo importante es dar lo mejor para el equipo. ¿Cuál se os tiene disculpas? Yo tengo 21 años. ¿De qué distrito le disculpas? Yo soy de San Martín de Porres. San Martín de Porres. Sí. Y creo, saliste del equipo de San Martín, ¿no? Sí, yo vengo de la Universidad de San Martín. Ahí hice todos mis menores. Y justo estaba uno de los que me formó, don Alcántara. Está ahí y me viene apoyando. Ok, un saludo para el hinchado. Felicidades. Un saludo para el hinchado que sigue este torneo. Un saludo para toda el hinchado que siempre nos viene a apoyar, ¿no? Partido a partido, en Miraflores, así sean pocos. Pero lo más importante es que vienen a apoyar al equipo. Muchas gracias. Felicidades, gracias. Gracias.